Buenas tardes gente, como les va? Acá el mono beta con ustedes y con esta hermosa música les doy de nuevo la bienvenida a The Long Dark. Hoy nos vamos a encontrar con un día que va a arrancar bien y se va a ir poniendo un poquito más complicado, pero mejor que decirlo es verlo, así que vamos al gameplay. Es verdad, era la mitad de la noche, nos estábamos muriendo de sed y aparentemente nos estábamos muriendo de hambre. Vamos a comer algo, que es lo que peor está. 68, 65, melocotones. Ah, no tenemos más las cosas estas. Vamos. ¿Dónde está la cama? Ahí está la cama. Vamos a dormir una hora. Ah, podíamos dormir un poco más. Mirá. De hacía tolondrado, podríamos haber dormido un poco más. De hecho nos vamos a levantar y ahora sigue siendo de noche. Dos horas 17, 31. Vamos a dormir dos horas más. Y cuando nos levantemos ahí sí vamos a comer para aprovechar bien las calorías, tomar agua y ir a ver si podemos llegar a la cabaña de la torre esa que habíamos visto. No, no. A ver, un poco más de agua. Bien. Sí, ahí está la cama. Ah, mirá. Bueno, ya empecé a aclarar. Me voy a llevar las dos latas para hacer agua. Tengo suficientes cosas. Sí, por ahí. Este chabón no tenía nada. Yo no escucho viento, así que vamos a suponer que el día está bien. Bien, sí, precioso. Hermoso el día. Bueno, tira esto. Bien. Estuve leyendo el otro día que con la H se guardan las cosas, así que podemos tener un poco más despejado el panorama. Bien. Yo quería ir para allá, para la torre esa que está ahí. Ok. Vamos a ver si no hay lobos. Si siguen estando. Y a mí me parece que siguen estando absolutamente todos los lobos. Y sigue haciendo frío. Vamos por acá. Y esperemos que ese lobo... Mierda. Señores. No, no nos viste. No nos viste. No nos viste. Bien. Vamos. Vamos. Yo lo sigo escuchando. No me simpatiza para nada. Vamos a ver si lo podemos. No, no vengas. No vengas. Y me parece que está viniendo. Sí, está viniendo. Yo no sé ni por dónde me estoy metiendo. Pero al menos estamos alejando a un lobo. Dale, 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 dale. No, 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 no. Bueno. Me parece que... No, señores. Vamos. No. No. Bueno. ¿Se acuerdan por qué no queríamos seguir? ¿Se acuerdan por qué no queríamos salir? Bueno. La quedamos, muchachos. Y esto es lo que tiene el juego. Una mala decisión. Y... La quedamos. Ahora un poco. Vamos. 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 Todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos por sobrevivir. Bueno. Nos metimos adrenalina, señores. La vida subió. Estamos muy flojos. De todo. Si llegamos a la casa, tal vez sobrevivimos. Bien. A ver. ¿Qué necesitamos? Vendas para el pie. Bien. ¿Qué necesitamos? Antibiótico, no. Necesitamos más vendas. No tenemos. Y podemos hacer... Con... Acá. En el banco de trabajo me parece que podíamos hacer vendas. Vendas, vendas, vendas. Sí, hacer vendas, hacer vendas, hacer vendas. Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos? Por poco nos morimos, señores. Y no podemos recargar. No podemos recargar. Acá estamos. La... La bengala. Acá estamos todas las piedras. A dormir, porque... Hay que recuperarnos de alguna manera. Quiero decirles que... De lo poco que jugué, jamás me había pasado esto de... Que llegue un lobo y me destruya a la primera. Es como muy heavy. Es como muy, muy heavy. Y ya nos estamos cansando de nuevo. Supongo que es por el... Supongo que es por el... Supongo que es por el adrenalina. Que tiene ese efecto secundario. Realmente no tengo ni idea. Vamos a pasar un par de horas. Toda esta parte la voy a cortar. Y vamos a volver. Cuando ya sea de día y estemos medianamente recuperados. Bueno, nos acabamos de levantar. Y tenemos un problema muy serio. Estábamos sin comida. Y sin agua. Y básicamente nos estamos por morir. Ahora, con comida, con agua, vamos a tratar de dormir de nuevo. Y esperemos no morir dormidos. A ver. Bueno. Estamos descansados, pero no estamos para nada bien, señores. Para nada bien. Nuestro estado de salud es... No tenemos dolencias, pero igual nos estamos muriendo. Bien. Vamos a... Tengo que hacer un fuego, pero lo voy a hacer para poder... Poder... De alguna forma... A ver... No sé qué decirles, chicos. No sé qué decirles. Encima no podemos hacer fuego. Nos estamos recuperando de a poco. Pero... Pero no le estamos pasando para nada bien. Ese lobo nos... No se hervino, básicamente. Pero... Cuando consigamos... Un fierro espectacular... Ya... Ya vamos a ver... Qué podemos hacer. Agua. Bien. Le vamos a poner... Vamos a poner todo lo que podamos. Tenemos para una hora. Vamos a hervir agua. Así al menos tenemos para tomar. El... La... La chiquesta se está yendo para todos lados. Uh... 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 Bueno. Eh... Ni siquiera puedo descansar porque tengo el agua acá. Eh... Ahora vamos a dormir... Una hora. Aún no me he ido a descansar. Ok. Vamos a pasar el rato... Una hora y... Ya que lo podemos cortar en el medio. No sé si escuchan... Esos latidos... Vamos a pasar el rato una vez más. Bueno. Ya estamos un poco mejor... Pero... Eso no significa que estemos bien. Vamos. Uf... Esto fue un... Un comienzo muchísimo más accidentado de lo que esperaba. Eh... Bien. ¿Dónde están los libros? Ahí está. No. Quiero el de la pesca. Vamos a leer el libro este de pesca. Vamos a investigar. Te encuentras demasiado mal para concentrarte. Y... Sí, señor. Si me acaba de tratar de comer un lobo. Eh... 600, 350. Vamos a comernos la cosa esta. Bien. Eh... Chicos... Cuando... Me recupere un poco... O cuando me esté por morir... Volvemos. Bueno. Nos acabamos de levantar. Dormimos una siesta desde el punto ese que ustedes llegaron a ver. Simplemente dormí una siesta. Eh... Y... Y nada. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Porque... Con los lobos no me voy a arriesgar de nuevo. Eh... Ahí hay un... Jodeme. Jodeme. Mi plan era pescaria y ahora hay un lobo allá. Bueno. Eh... Bien. Con un día lindo... Casi me muero. Ahora... Con un día horrible... ¿Qué nos puede esperar? Por allá... No estaría viendo ningún lobo. Ningún... 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 Lobo... Eso... Es... Algo bueno... O eso es algo malo. Eh... Vamos a ir... Para el tren. Y como se darán cuenta... Ahí hay un... Lobo... Lobo... Y mi idea es subirme a ese vagón... Investigar un poco... Mierda... 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 Corre... Ay... Que lindo... Sí... Vamos a dar fuerza... Chicos... Ya está... La segunda... Es la vencida... La segunda... Es la vencida... Estoy sacándole... La distancia que puedo... Pero si él corre... No llegamos ni a paros... Estoy... Con un poco... De estamina... Pero... Creo que ya empezó a correr... Estamos... Ahí nomás... De la casa... Pero... Estamos... Muy... Muy... Muy cansados... Tal vez debería haber medido más... Cuanto... Corría antes... Está ahí... Está ahí... Vamos... Vamos... ¡VAMOS! ¡Uh! 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 Perdón por el ruido de la silla... Pero... ¡Señores! ¡Oh! Sí... Sí... Te entiendo a mí... Yo también estoy bastante... Bastante agitado... Bueno... No vamos a volver a ir para allá... Vamos a recorrer... Vamos a tratar de ir para el otro lado... Definitivamente... Acá no hay nada... Acá ya también... Vimos que no había nada... Vamos... A... Dormir... Una hora... Bueno... Vamos a dormir una hora... Y vamos a ir para el otro lado... Y espero... No... Todavía estamos bien de... De día... Estamos bien de sueño... La comida... No podemos decir lo mismo... Yo sigo con esta piedra... Como si pudiera hacer algo... Pero bueno... Lo bueno es que no se quedó por acá... Aparentemente... Si se hubiera quedado por acá... Estaríamos... Al horno con papas... Temí... Temí... Por nuestra... Vida... Temí... Por nuestra... Vida... A ver... No veo... Lobos... Creo que está ahí... No me importa... Vamos a ir para allá... Y ahora sí... Se nos come un lobo... Muchachos... Ya está... Porque hicimos todo lo que se puede... Arrancaremos en otro lugar... Con más... O menos suerte... Mi idea era explorar esto con ustedes... Pero aparentemente... No la vamos a pasar bien... Lo bueno es que bajó mucho el frío... O sea... En este momento... La temperatura está en... Cero grados... Tipo... Eso... Eso está bastante bien... Si se acuerdan... Creo que... La última vez estábamos a menos 31... Así que... Así que nada... En este tipo de situaciones... Me encantaría estar... Streameándolo... Porque ustedes podrían... Estar viendo además de mí... Que... Puede haber en algún lado... Así que... Nada... Vamos a... A ver... Que nos encontramos... Bien... Lata... Lata... Uy... Esto... Se puede comer... Eh... Z comestible... Arborícolos... El gran tamaño... Se encuentra principalmente... Las coniferas... Se presentan... Antibiótico... Ok... Bueno... Entonces tenemos... Los cosos rojos... Que son... Analgésicos... Y esto que es... Antibiótico... Eh... Dado que me... Morfé... Todo lo que tenía... Con el otro... Después del ataque del lobo... Estaría bueno hacer un... Un par de test con esto... Y ahora que tengo... La lata y la olla... Porque estoy casi seguro... Que no agarré la lata... Las dos latas... De... De la cabaña... De la bandera... Por suerte... Vamos a poder... Hervir algo... Nosotros vinimos de allá... A la derecha... Por si... Se nos termina de ir el día... Estamos... ¿Eso es un lobo? ¿Eso que está ahí... Encima de mi pulgar... Es un lobo? Bien... Si es un lobo... Vamos a alejarnos... Si allá está el lobo... Vamos a ir para allá... Ya aprendimos que con los lobos... No hay que jorobar... Porque... Te terminan... Matando... O te comen... O te matan de infarto... Como nos pasó la última vez... A ver... A todo esto... Allá... Está el cable... No sé si lo pueden ver ustedes... Pero... Donde estaba el lobo... Fuera el que... ¿Qué es esto? Plantón de Avedul... Eh... Plantón de Avedul... Hay que curarlo... Para que se pueda usar... En la fabricación... Y reparación de objetos... Se puede usar para fabricar... Y reparar objetos... Tras un tiempo de curación... De cuatro días... Ok... Y abajo... Ok... 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 O sea que... Las... Cosas... Hay que... Curarlas... Voy a suponer que... Así como esto... Va a haber que curar... Eh... No sé... Eh... Piel... Y ese tipo de cosas... Bien... Y... Eso es una Avedul... Que... La corteza Avedul... En la vida... Se puede usar para... Prender fuego... En el juego... Voy a suponer que se puede usar para lo mismo... El juego es bastante realista... Así que... Vamos... El cadáver... No tiene nada... Ok... Plumas... Plumas... De algo servirán... No pesan... Vamos a... Llevarlas... No tiene una mochila... Igual... Cuando encuentro cadáveres... No suelo... Ponerme muy contento... Primero porque hay alguien que se murió... En este caso no es un alien... Pero no importa... Y segundo porque... Por algo se murió... ¿No? Bien... Oh... Ahí... Ahí... Una casita... Como me parece a mí... Y ya descubrí que es la cosa... Esa roja que me aparece cada tanto... Encima de donde está la piedra... En el... En la esquina... Inferior derecha... Es que estoy... Pasando por una pendiente... Cosa que... Me debería dar la pauta de que... Nos podemos... Esguinzar... O que tenemos que bajar despacito... Para cuidarnos... Acá que hay... Nada... Acá... No hay... Nada... Bien... Vamos... A ir... Acá... Esto... Estoy casi casi seguro... Que... En... El... La primera versión del juego... Era... Esta... La... La casa que veíamos... Uy... Mirá la música... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acuerdan que les he dicho? Les había dicho que la música era... Era un... Complemento muy copado... Pero es como que... Me hace creer que va a pasar algo... ¿Habrá alguien acá adentro? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Taquilla cerrada... Habíamos encontrado una palanca... Y por eso podemos abrir los... Cubre orejas de lana usado... ¡Uh! Chaqueta de esquí... Jersey... Eh... Un... Jersey... Eh... A ver... Libro de cocina... Lata de sopa de tomate... Uy... De todo... Bien... Bien... Hay que... Hay que... Hay que agradecer... Hay que agradecerles el lobo... Por... Ah no... Pelá, 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 pelá... No... Vamos a prender fuego... Todo lo que se cocina... En... Todo lo que son latas... Si se cocinan... Dan... Mucha... Mucha... Más... Eh... Contenido calórico... Así que... Básicamente nos sacan más el hambre... Dale... 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 Pero... Pero... Pero igual... Perfecto... A ver... 14 minutos... Vamos a alimentar el fuego... Porque... Después nos olvidamos... Ahí está... Mirá... Bien... Tenemos para... Dos horas... Bien... Acá... Vamos a cocinar... La lata esta... Que tenía 27%... La hora de tomate... Uff... Señores... Y acá... Vamos a... Hacer... Agua... Vamos a hacer agua... Acá... Que... Va... Cuatro veces... La olla tiene capacidad para... Cuatro veces... El agua que tiene el coso... Y mientras vamos a ir viendo que tenemos acá... Libro... Cuchillo de casa... Farol... Listo... Olvídate... Vamos... Ah... Encima está... Más de tres cuartos... No queríamos dormir... A ver... Siete minutos para que esté a punto... Leña... Leña... Una nota... Una... Otra olla... Entonces vamos a dejar una acá... Y vamos a llevar la otra para allá... O nos vamos a llevar las dos... Dos cartuchos de pistola... A ver... Lata de tomate... Tela... Bengala... Caja de herramientas... En cualquier momento... En cualquier momento... Munición de rifle... Y de costura... ¿Ya pasaron los siete minutos? Sí... Vamos a comer... Eh... Vamos a cocinar... Eh... Eh... Ah... Esperá... Banco de laburo... Esto fue lo que... Estuve leyendo también... ¿Dónde está? Eh... Acá... Las setas... Tengo que probar... Dos pares de setas... Tengo que encontrar comida... Ya comiste... Y... Con... Esto hacemos con los... Con las frutitas que encontramos... Y... Vamos a hacer dos vendajes... Porque estamos... Hasta las manos con eso... Tenemos que seguir... Manteniéndonos por... Todo en blanco... Todo lo que tenemos... Allá abajo a la izquierda... En blanco... Para... Mantener... Para seguir subiendo vida... ¿No? Porque si no... La vamos a pasar bastante mal... Eh... Vamos a... 69... 64... No... 24... 84... Y... Creo que 64 era esto... ¿No? Si... Vamos a abrirlo... Bien... Eh... De mientras... Acá tenemos... Kit de limpieza de armas de fuego... Hermoso... Bidón... Contiene kerosene... Hermoso... Y si... Claramente estamos pesados... Vamos a inspeccionar la caja fuerte... Ya... Les dije que esto... No me divertía... Porque yo me suelo zarpar... 15... 15... 30... Nos pasamos del 30... 35... 40... Y... Se están por abrir los duraznos... 55... 55... 55... 49... Uh... A la primera... 55... 49... Y... 60... Me parece que terminaron siendo... Uy... Mirá que bien todo eso... Eh... La vamos a levantar... Y después vamos a... A ver... Vamos... ¿Cuánto nos queda de agua? De... fuego... Uff... Vamos a echarle un poco más... Pero vamos a ponerle palos... Y vamos a hacer agua de una lata... Y... Esto lo dejé para el final... Señores... Tenemos... 5... Balas... Me parece... Si... 5 balas nada más... Y el rifle... Está en... Me pareció... Si... Está en 25%... Creo que lo podemos... Limpiar... Eh... Con el kit de limpieza... Se puede... Se puede mejorar eso... Pero desde... Acá... No... Desde... Acá tenemos que... Acciones... Limpiar... Bueno... Mejoró a... 26... Uff... Que se evapore... Eh... No... Esto que se queda ahí... 49 minutos... Bueno... Vamos a... Limpiarlo de nuevo... Porque... Si no... Vamos a estar... Bastante mal... 29... Sube de a 3 cada vez que lo limpiamos... Bien... Yo... Voy a seguir así un rato más... Cuando eso esté... Bien... Eh... Ahora... Nos vamos a ir a dormir... Nos vamos a levantar... Y... Vamos... Mañana vamos a inspeccionar la zona... Y vamos a volver... Para... Para la casa ahora que tenemos el rifle... Eh... Siento que... Que estamos un poquito más preparados... Eh... Vamos a limpiar esto de nuevo... Porque total... Es tarde... Yo me voy a quedar limpiando esto... Voy a dormir... Y... Nos vemos mañana por la mañana... Bueno... Nos levantamos... Descansamos... Descansamos un montón... Tomamos... Comimos... Y... Yo... Extravie... Extravie... Uy... Mirá lo que se gastó... La cosa esta... Les cuento... Más o menos... Lo que hice... Vamos a apagarla... Lo que estoy haciendo básicamente fue... Arreglar... O mejorar la condición al rifle... Que estaba en 26 me parece... La lleve hasta 59... Usamos la mitad... Del kit de limpieza... Estuve afilando el hacha... Que estaba en 60... Gastamos un poquito menos del... Del afilador... Y... Lo que estábamos por hacer... Era... Afilar... El cuchillo bueno... Y... Empezar a salir con... El malo... Ya... Una vez... Habiendo vuelto... A... Habiendo vuelto a la cabaña... Salir solamente con el cuchillo malo... Y... Tener un cuchillo de stock... Eh... No mucho más... Vamos... A ver qué pasa... Porque además... Mucho más no podemos hacer... El sol está saliendo todavía... Y el día va a estar muy frío... Así que... Vamos... A... Aprender esto... Eh... Vamos a leer dos horas... Y después vamos a salir... Y... Sí... Bien... Bien... Ya... Bastante cargados... Nos... Vamos a volver... Lentamente... Hacia... Nuestra casa... Y a menos que pase algo... Vamos a tratar de ir por otro camino... Pero a menos que pase algo... Nos vemos allá... A... Gente... Primero... Me torsí el tobillo... Por... Hacerme el gil... Y... Subir una... Colina... Pero... No puedes quedarte con arma de dos manos... Mientras tengas un gil en la muñeca... Perfecto. Así que el rifle de momento no nos sirve. Pero. Básicamente. Levantamos piedras. Ah, no puede ser. No. Yo quería cazar conejos. Bueno. Hasta que nos curemos el esguince. No vamos a hacer nada más. No sé. ¿Cuál es un arma de una mano? Un cuchillo. Para suponer. Por ahí vinimos. Vamos a volver a la cabaña. ¿Cómo se cura el coso este? Descanso de dos horas. Ah. Una de los dos. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Porque necesitamos conseguir comida. Eso seguro. Vamos a cuidar piedritas. Vamos a ver si podemos cazar un conejo. Vení conejito, conejito, conejito. Estudio. Estudio. Bueno. En el medio no es. Definitivamente. Vamos a cuidar con el conejo. Vamos a cuidar con el conejo. Igual nos estamos congelando. Así que me parece que vamos a volver a la cabaña del chabón este. Porque si no hacíamos nada de esto. Si no hacíamos nada de esto. Yo pretendía llegar a la cabaña. Pero primero me guince. Y después. Hace un frío. De la. Eso. De su madre. Uh. Corre, 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 corre. No. Bueno. No lo pude agarrar. En vez de agarrarlo. Apreté el click. Y. El amigo. Tiró una piedra. ¿Por qué? No hay por qué. Ah. Pero bueno. Ya sabemos más o menos dónde está. La cabaña del cazador. Espero que esté detrás de esa pared. Porque no había caminado tanto. Encima ahora se levantó una tormenta. Si vamos. Bueno. Mañana ya sabemos dónde tenemos que ir. Mañana o cuando se pase la tormenta. Bueno. Ya estamos acá. El calor va a volver de a poco. ¿Qué necesito para curarme? Esto se cura de mi calor. Esto se cura de mi calor. El dolor es una taza de té de los cositos rojos. Y el riesgo de guince. Nada. Tengo que tirar cosas. Así que voy a hacer una taza del té de los rojos. Y nada. Y voy a descansar del dolor. Que era esa cosa que me estaba nublando la vista. No. ¡Vamos! 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 Vos podés amigo, vos podés... ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Vos podés amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, va de fueguito. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, a ver, ¿solo con eso? No puedo... No sé, que pasen un tiempo. Bueno, vamos a comer algo. Espero que mañana haya más suerte. Bueno, gente, como siempre, a buen resguardo, vamos a terminar el capítulo acá. Sí, un día que estuvo complicado. Un día en el que casi nos morimos al menos dos veces. Así que... Nada. Yo me voy despidiendo. Como siempre les pido, like si les gustó el capítulo. Suscríbanse si les viene gustando lo que vengo haciendo. Campanita, así YouTube les avisa cuando suba un nuevo video. Si me quieren decir algo, me lo pueden dejar abajo, en los comentarios. Y desde Rosario, capital nacional de mi casa, nos vemos. ¡Hasta la que viene! ¡Fascón! ¡Perd Wik need we have dès! Y tú, like. ¡Suscríbete al canal de mi casa! Однако en Ciudbuano, en el local del marco van a salir de suave a mi casa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de mi casa! No kitten, los vemos birden aquí.